¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! Sombrero Detector de Mentiras ¡Feliz cumpleaños! ¿Quieren comer pastel? ¡Sí! ¡Pastel! ¡Guau! ¡Qué pastel tan bonito! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el pastel está vacío por dentro? ¡Ya le hizo esto a mi pastel! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ok! ¿Está todo bien? ¡Parece abrazar! ¡Alguien arruinó el pastel de cumpleaños que preparé para mi hija! Falta un pedazo grande ¿Marcas de mordiscos? ¡Alguien entró y se comió un gran pedazo! ¿Qué? ¡Señor! ¡No hay rastros de que alguien haya entrado! ¡Entonces alguien dentro de la casa se comió el pastel! ¡Oh! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Mmm! ¡Alguien debe estar mintiendo! ¡Creo que necesitamos un detector de mentiras! ¡Papillón! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Miren el sombrero Detector de Mentiras! ¡Puede detectar si lo que se dice es verdad o mentira! ¡Wow! ¡Oh! ¡Dobi, tu primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dobi, ¿estás escondiendo snacks en tu bolsillo? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mentira! ¡Oh! 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 ¡Por favor, para! ¡Es realmente increíble! ¿Quién sigue? ¿Qué tal tú, Pollito? Pollito, ¿tú arruinaste el pastel de cumpleaños? ¡No! ¡Yo no arruiné el pastel! Mentira, mentira. ¡Casquillas! ¡De verdad no fui yo! ¡Déjame explicar! ¡Oh no! ¿Qué hago? ¡Se aplastó un poco! ¡Pero lo arreglé! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Guau! ¡Parece que dice la verdad! ¡Ahora yo! ¡Ok! ¡Que se ponga el sombrero! ¡Entendido! ¡Diles que no me comí el pastel! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Guau! ¡Un pastel! ¡No! ¡Es el pastel de cumpleaños de conejita! ¡No puedo comerlo todavía! ¡Oh! ¡Sí! ¡Puedo comerme estos pastelitos! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Entonces sólo me comí los pastelitos que estaban al lado! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡La Hermana Mono tampoco arruinó el pastel! ¡Entonces quién pudo haber sido! Hermano Conejo ¿Tocaste el pastel? Yo... yo no ¡No puede ser él! Hermano, díselo tú mismo al sombrero Bueno, yo comí solo un bocado Mentira, mentira Yo comí dos bocados Mentira, mentira Está bien, comí tres bocados Todo mentira Por favor, para, es la verdad Comí solo un bocado al principio Pero estaba tan delicioso No pude pararme de comer Tuve miedo de que me descubrieran Así que lo tapé Verdad, verdad Así que eso es lo que pasó Lo siento, hermanita No debí haber hecho eso Todo el mundo comete errores Siempre y cuando intentes arreglar las cosas Todo estará bien Arreglar las cosas Eso es lo que hacen los niños buenos Entendido Hermanita, déjame prepararte otro pastel Ok Te ayudaremos ¡Huele genial! ¡Huele genial! Niños Si cometen un error Sean valientes y admítanlo No digan mentiras Todo el mundo comete errores Pero siempre y cuando lo admitamos Y arreglemos las cosas Todo estará bien Por favor, recuérdenlo ¡Quiero ser baterista! Mamá Estoy cansada ¡Oh! 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 ¡Qué genial! ¡Oh! 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 ¡Quiero ser una fantástica baterista! ¡He estado practicando una canción con mi maestro! ¡Déjenme mostrarles! ¡Ok! ¡No estuvo muy bueno, ¿verdad? No pasa nada. Sigue practicando y serás tan buena como tu maestro. ¡Ok! Lo intentaré de nuevo. ¡Oh, la la! ¡Qué ruidoso! ¡Me huelen los oídos! ¡Todos corren! ¿De verdad suena tan mal? Lo siento. ¡Lolo! ¡Cariño! ¡Practiquemos la batería! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡La batería! ¡No está! ¡Ha pasado algo! ¡Señora Mono! ¿Qué pasó? ¡Shell Abrador! ¡La batería de mi hija ha desaparecido! ¡Y a ella le encanta tocarla! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡La ayudaremos a encontrarla! ¡La cerradura de la puerta está bien! ¡Y no hay rastros de que alguien haya trepado el muro! ¡Nadie entró! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces cómo ha desaparecido la batería! ¡Ups! ¡Ah! ¿Por qué está el palillo aquí? ¡Oh! 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 ¡Qué es ese sonido! ¡Oh! 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 ¡Jeje! ¡Te atraparé! ¡Ah! ¡Ah! ¿Como la batería? ¡No! Lulu debe haber encontrado el tambor y pensó que era un juguete. ¡Encontré un platillo! ¡Sigamos buscando en el patio! ¡Encontré otro tambor! ¡Y aquí hay otro platillo también! ¡Ahora solo queda un tambor! ¿Dónde podría estar? ¿Qué es esto? ¡Está aquí! ¡Encontramos todas las partes! ¡Muchas gracias! Estaban todas escondidas en el patio. Parece que alguien las escondió a propósito. Hermana Monu, ¿tú las escondiste? Bueno, sí. Lo siento. En realidad, fui yo. Cariño, ¿por qué hiciste eso? Yo ya no quería aprender más. Llevo días inventándolo, pero sigo sin poder tocar bien. ¿Solo unos días? Danos un momento. ¡Mami! ¡Sheriff Labrador es el increíble baterista que vi en la agenda! ¡Guau! ¡Está asombroso! ¡He estado practicando durante muchos años! ¡Vamos, hermana Monu! ¡Inténtalo! ¡No te apresures cuando toques la batería! ¡Mantén el ritmo! ¡Hagámoslo juntos! ¡Eso es! ¡Sigue el ritmo! ¡Guau! ¡Sigue el ritmo! ¡Guau! ¡Suena tan bien! ¡Buen trabajo! ¡Eres asafrosa! Hermana Mono, sigue con tus lecciones de batería. No te rindas cuando se ponga difícil. Seguiré practicando y tocaré tan bien como usted, señor. Notas de Sherry. Cosas a tener en cuenta. Niños, cuando estén aprendiendo algo nuevo, se enfrentarán a dificultades y retos. Puede que quieran darse por vencidos, pero recuérdenlo, si no llueve, no hay arcoiris. Así que no se desanimen. Sigan intentándolo y lo conseguirán. ¡Woof! ¡Cuidado con las termitas! ¡Despacio! ¡De vuelta en nuestra cabaña! ¡La he extrañado tanto! ¡Mi caballito favorito! ¡Ten cuidado! ¡Qué está pasando! ¡Cielos! ¡Salgamos de aquí! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Soy el salvador! ¡Ayuda! ¡Hay algo tenebroso en mi casa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Démonos prisa! ¿Qué le pasó a la puerta? ¿Señor Conejo? ¡Ayuda! ¡Aquí abajo! ¡Subámoslos! ¡Soy el salvador! ¡Hay algo tenebroso en la casa! ¡Mire! ¡Mi casa está toda destruida! ¡Señor Conejo! ¡Vayan a un lugar seguro! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Oh! ¡Toda la madera está dañada! ¡Pero las partes de metal están bien! ¡Ata! ¿Quién nos está intentando engañar? ¡Sal ya! ¡Dobby! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Escuchen! ¡Dentro de la pared! ¡Oh! ¡Vi algo! ¡Papillón! ¡Usa tu dispositivo! ¡Miren esto! ¡Super Minibot Detector Twinkie! ¡Tadá! ¡Aquí no hay nada! ¿Qué? ¿Dónde está Twinkie? ¿Dónde está Twinkie? ¿Qué? ¿Qué? Twink, Twink! ¡Hachoo! ¡Twink, Twink! ¡Ahí estás, Twinkie! ¡Twink, Twink! ¡Have la tarde, Twinkie! ¡Twink, Twink! ¡Twink, Twink! ¡Twink, Twink! ¡Twink, Twink! ¡Twink, Twink! ¡Twink, Twink! ¡Se han comido el interior de la pared! ¡Hay algo ahí! ¡Twink, Twink! ¡Persíguelo! ¡Twink, Twink! ¡Twi-twi! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Aquí también! ¡Son un montón! ¡Twi-twi! ¡Azum! ¡Twi-twi! ¡Ah! ¡Termitas! ¡Les encanta masticar madera! ¡Con razón! ¡Todos los muebles están arruinados! ¡Twi-twi! ¿Qué es eso? ¡La termita reina! ¡Oh no! ¡Las termitas soldado están con la reina! ¡Twi-twi! ¡Corre! ¡Twi-twi! ¡También hay termitas voladoras! ¡Twi-twi! ¡Miren esto! ¡Activando el modo de vuelo! ¡Twi-twi! 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 ¡Buen trabajo! ¿Qué está sucediendo? ¡Las termitas están saliendo! ¡Cuidado! ¡Vamos afuera! ¡Son demasiadas! ¡Por la ventana! ¡Porque no están termitas! ¡Cuidado! ¡Su casa está dañada por termitas! ¿Qué hacemos ahora? ¡Necesita profesionales que se ocupen de ellas! ¡Déjenos las termitas a nosotros! ¡Vamos! Las termitas pueden dañar la madera Si su casa está vacía Asegúrense de mantenerla ventilada Y seca para mantener alejadas a las termitas ¡Ok! ¡Entendido! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, las termitas son bichos a los que les gusta comer madera Mastican muebles y edificios de madera Si encuentran termitas en su casa Díganle a sus padres que se ocupen de ellas ¡Uf! ¡Policía vs. Dragón de Fuego! ¡Jeje! ¿Están listos? ¡Estamos listos! ¡Meow! ¿Dónde está nuestro avión? ¡Jeje! ¡Oh! ¡Mi vestadura postiza! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Me han robado! ¡A mí también! ¡Atrapen al ladrón! ¡Ay! ¡El inflador! ¡Me robaron para todos! ¡Oh, sí! ¡Es terrible! ¿Por qué hay tantos robos hoy? ¡Debe ser una pandilla de ladrones! ¿Una pandilla de ladrones? ¡Gatos fantasmas! ¡Gatos fantasmas! ¡Miau! Desde las sombras, aquí estamos. ¡Los escurridizos gatos fantasmas! ¡Robando todo! ¡Veamos qué tienen! ¡Un avión! ¡Una estoba! ¡Una dentadura puestista! ¿Qué son todas esas cosas sin valor? ¡Robar esas pequeñas cosas es inútil! ¡Miau! ¿Qué tal? ¡Robar el dragón de fuego! ¡Guau! ¡Dragón de fuego! ¡Dragón de fuego! ¿El dragón de fuego en el parque de diversiones? ¡Genial! ¡Esta misión es tuya! ¡Miau! ¡Puede confiar en mí! ¡Soy el gato fantasma antifaz azul! ¡Nos divertimos mucho! ¡Sí! ¡El dragón de fuego fue increíble! ¡Excelente actuación la de hoy! ¡Los niños estuvieron muy contentos! ¡Gracias! ¿Qué está pasando? ¡El dragón! ¡El dragón está vivo! ¡Santo cielo! ¡Se fue volando! ¡Oh! ¿Estás diciendo que el dragón de repente extendió sus alas y se fue volando? ¡Exacto! ¡Fue terrorífico! ¡Todo comenzó a flotar en el aire! ¡Eso es extraño! ¿Qué fue eso? ¡Subiré a ver! ¡Es un silbato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todo está hecho de hierro! ¡El dragón está hecho de hierro también! ¡Podría ser... ¡Lo tengo! ¡El dragón no voló solo! ¡Fue robado con un imán gigante! ¿Qué? ¡Vayamos por él! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Lo logré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Robar un dragón con un imán! ¡Soy un genio! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Auch! ¡Oh! 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 ¡Mi espejo tiene hierro también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora lo volaré! ¡Bragón de fuego! ¡Vamos a volar! ¡Yi-haw! 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 ¡Oh! 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 ¡Es el dragón de fuego del parque de diversiones! ¡Lo encontré! ¡Está justo delante! ¡Dragón de fuego! ¡Somos la policía! ¡Defente ahora! ¡Ah! ¡La policía ya está aquí! ¡Alto ahí! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Miren más! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieren atraparme? ¡No será fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suelta las garras! ¡Ah! ¡Ese dragón es demasiado poderoso! ¡Debe tener alguna debilidad! ¡Papillón! ¡Usa el imán! ¡Buena idea! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Te está pasando! ¡Ah! 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 ¡Policía! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Devolvámoslo al parque de diversiones! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! Un imán es como una herramienta mágica que atrae cosas de hierro así como agarrar de la mano a tu mejor amigo Cosas como sujetapapeles y clavos se pegan fácilmente al imán También hay otros imanes como los imanes de la nevera y los bloques magnéticos ¿Pueden encontrar más cosas con imanes? ¡Uf! La gorra que robó una pizza ¡Vamos a empezar la fiesta bajo el agua! ¡Yeah! ¡Salud! ¡Guau! ¡Mira cuántos peces! ¡Son tan bonitos! ¡Miren, chicos! ¡Guau! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Huele bien! ¡Y todo es delicioso! ¡Guau! ¡Hay más por allí! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde está mi pizza? ¡Oh! ¡Oh! ¡Una gorra se robó mi pizza! ¿Ah? ¿Ah? ¿Una gorra se robó su pizza? ¿Estás segura de que viste bien? ¡Oh! ¡Mi visión es excelente! ¡Ja! ¡Una agua en tu boca! ¡Oh! 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 ¿Dónde está mi gorra? ¡Oh! ¿Por qué está ahí? ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ah! 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 ¡La mamá se está corriendo la comida! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Esto da mucho miedo! ¡No tengan miedo! ¡Debe haber alguna explicación! ¡Ah! ¡Yo la atraparé! ¡Hey! ¡Ah! 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 ¡Alto ahí! ¡Ah! 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 ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se tengo! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es solo ropa normal! ¿Cómo puede una gorra y una ropa comer algo? ¡Es muy raro! ¡Creo que debe haber un ladrón especial escondido aquí! ¡Ah! ¡Debería estar cerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Ah! ¡Decante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está trepando por la pared! ¡Ah! 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 ¡Losón se escapó por el desagüe! ¡Persigámoslo! ¡Qué raro! ¿Por qué no lo veo? ¿Qué está pasando? ¡Sigamos persiguiéndolo! ¡No! ¿A dónde fue? ¿Por allí? ¡Alto ahí! ¡Allí está! ¡Eso duele! ¡Oh no! ¡Se ha ido otra vez! ¡Este ladrón es buena disfrazándose! ¡Criatura marina! ¡Buena disfrazándose! ¡Puede transformarse en cualquier momento! ¡Podría ser un pulpo imitador! ¡Rápido! ¡Realmente es un pulpo imitador! ¡Qué increíble criatura marina! ¿Por qué no es un pulpo imitador? ¿Por qué no huye? Debe estar apascado porque comió mucho y le creció la barriga. ¡Oh! ¡Deberíamos ayudarlo! ¡No comas demasiado la próxima vez! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! Los pulpos imitadores son los maestros del disfraz en el océano. Tiene un cuerpo flexible y pueden cambiar su color y forma para fingir ser otras criaturas marinas. Utilizan esta asombrosa habilidad para esconderse del peligro. ¿No es increíble? ¡Uf!